Tu fotografía No sé que tiene tus ojos Sabes que nunca se acaba Esta luna del miedo Somos la guayarí Tú y yo lo llevamos juntos Desde que los vi Subimos, bajamos Lloramos, reímos Y así es contigo mi amor Todo la llave mejor Somos tú y la jugada Que amamos la noche A la noche La gente no entiende Qué rayos me pasan Y así es contigo mi amor Todo me sabe mejor Solo quiero ser amor Desde esa noche No me jodas 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 Espaces tanto tiempo Mira dónde estás Seguimos como dos Y así nos quedamos Porque llegaste, para que amé Y ahora sin ti no me niña amarte Que ponga música que hoy quiero bailar de ti Niña, niña, que toque manos a amarte Que tiene en tus ojos, tus labios, tu piel Que nunca se acaba esta luna de ti Somos la copa y mi Ni yo vamos juntos ese que vivimos Subimos y bajamos Lloramos y ha ido y es que contigo mi amor Todo me sabe mejor Somos como una pura Como un solote bailando bachar La gente no entiende que raro te pasa Y es que contigo mi amor Todo me sabe mejor Solo quiero desamor Y es que contigo mi amor